Muchas gracias por acompañarnos. Como siempre hacemos, cada vez que nos toca dirigirnos a la comunidad en acontecimientos como este, lo primero que hacemos es agradecer. Gracias a Dios que nos regala este hermoso día. Gracias por permitirnos en este tiempo ser el instrumento que pueda concretar y hacer realidad el sueño de muchas familias sancarlinas. Y ojalá que nos permita seguir siendo lo que nos queda de gestión, ser también ese instrumento que siga renovando y generando la esperanza de muchas otras familias que nos siguen esperando. Gracias a todos, absolutamente a todos los que han trabajado para presentar esta realidad. Al personal municipal, que siempre pone lo mejor de SIGA, a Vanessa Márquez, a todos los que trabajaron, a los albañiles, a los que realizaron las instalaciones de gas, de agua, de cloacas, a los pintores, a los electricistas, a los que hicieron el techo, que acá los veo, a quienes hicieron el cielo raso, tantas cosas que genera una obra. La obra pública, siempre lo decimos, es generador de mano de obra, de trabajo y también de movimiento en el comercio local, porque los materiales se compran aquí y son fondos que se retroalimentan en la comunidad. Gracias a todos por permitirnos concretar y hacer verdaderamente cierta esta realidad. Como bien decía Leopoldo, fue un compromiso de campaña y desde que llegamos a la gestión, una vez que acomodamos el municipio, de que el hábitat sea uno de los cinco ejes fundamentales de nuestra gestión. Y lo hemos logrado en este corto, o no tan corto, algo más de dos años y medio de gestión, construyendo viviendas que ya hemos entregado hace tiempo, en convenio con la Dirección Provincial de Vivienda, otras que estamos llevando adelante en la operatoria a lote propio, otras que si Dios quiere y nos acompaña vamos a poder concretar a través de un convenio que hemos firmado y que seguimos trabajando y reclamando a las autoridades provinciales para que lo podamos convertir en realidad, que son 18 nuevas viviendas. Y así vamos a seguir trabajando. Pero permitirnos decir y destacar que en diciembre pasado, hace ocho meses y un poquito más, aquí a la vuelta hacíamos un acto en donde entregábamos las primeras cuatro viviendas del programa municipal de hábitat, construidas con nuestros propios recursos, con los recursos de todos nosotros, de los sancarlinos. Y allí dijimos que en febrero, si Dios quiere, íbamos a iniciar la construcción de estas seis nuevas viviendas. Cinco están aquí y la otra está solita, ya se ve el verde que resalte. Estas seis viviendas que las empezamos a construir allá por fines de febrero y que ahora en este corto tiempo ya las hemos transformado en realidad. Y creo que reafirmar todos los días ese compromiso es lo que nos hace sentirnos bien. Tenemos que seguir trabajando en este aspecto porque creo que el hábitat es fundamental. Bien decía recién Carlos en la introducción que hubo muchos inscritos. 39 cumplimentaron con la documentación. Esos 39 fueron a un sorteo público que se hizo públicamente y con total y absoluta preferencia y como decíamos ese día, en esto no existen absolutamente ningún tipo de distinciones. Todos fueron y cada uno puso su bolilla dentro del bolicero de los bomberos y allí salieron cada uno de los seis titulares y de los seis suplentes. Y creo que solamente en ese día quedaron 31 posibles beneficiarios con la tristeza de no haber sido adjudicatarios, pero sí con la renovada esperanza de poder concretar en los próximos tiempos, en los próximos años esa realidad. Para poder seguir haciendo viviendas necesitamos recuperar y tener un banco de tierras dentro del municipio. Nosotros trabajamos desde que llegamos a la gestión, esta nueva gestión, para tratar de renovar, de mejorar, de incrementar ese banco de tierras, haciendo y llevando adelante acciones, tramitaciones administrativas para que se puedan incorporar terrenos y que esos terrenos incrementen el patrimonio del municipio y no que incrementen el patrimonio particular de alguno. Y eso es lo que estamos haciendo, porque para poder construir necesitamos terrenos. Y todos saben que lo que otro era hace 15 o 20 años atrás era lo más fácil de conseguir. ¿Quién no podía conseguir un terreno? Hoy ya conseguir el terreno es algo total y absolutamente prohibitivo y ni hablar de poder construir una vivienda.